No hace cuenta Como que nunca existió Recuerdo que ninguna vez no Ya no mientas No tiene caso, ya no Te siento que te traeré tan yo Vete a buscar abrigo, esto tengo Pues a mí como amigo te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Que hoy me he prometido decirte adiós Música No hace cuenta Como que nunca existió El fuego Que alguna vez no lo soñó Ya no mientas No tiene caso, ya no 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 Me prometido decirte adiós Música 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 Música